Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde trataremos de predecir los resultados de la última jornada del clausura 2024. De los 10 equipos que van a ingresar, al menos a Play-In, solo 11 tienen posibilidades, por lo que lo más interesante será ver en qué posición termina cada equipo. Sin más que decir, comenzamos con este video. ¡Intro! La jornada arranca el viernes con el duelo de Puebla y América. Un duelo de David contra Goliat, pues la franja va a concretar su peor campaña aún ganando, pues anteriormente había hecho 9 puntos en la lejana campaña del invierno de 1998. Y en caso de que perdieran este encuentro, los de la franja podrían quedar por debajo de los 6 puntos que hizo Indios, lo cual suena bastante probable, ya que aunque América viene de perder contra Pumas, ha hecho un buen torneo y no pueden permitirse perder o empatar el encuentro, ya que les podrían robar el liderato. Pero esto me parece poco probable, ya que en mi opinión América ganará sin problemas este encuentro. Ese mismo día, Querétaro se juega su pase al play-in ante Pumas. Actualmente, estos conjuntos pasan por momentos totalmente distintos, pues Gallos ha perdido sus últimos dos encuentros cuando anteriormente había conseguido ganar 4 partidos al hilo. Pumas, por otro lado, tiene 4 encuentros sin perder luego de superar su racha de 5 partidos donde no ganaba. Gallos tiene que conseguir una victoria para poder aspirar a estar dentro del play-in. En caso de perder o empatar, tienen que esperar al partido de León, ya que si los Esmeraldas sacan un mejor resultado que los Gallos, Querétaro estaría eliminado. Pumas, por su parte, aspira como máximo llegar a la quinta posición, pero necesitaría una combinación de 3 resultados más una victoria. Por el momento de estos equipos, creo que Pumas es quien tiene más posibilidades, por lo que ahora iré por el visitante. En el siguiente partido, Juárez enfrenta a León. Bravos tuvo un cierre digno luego de 11 partidos sin conocer la victoria, pero aún así no les alcanzaría para llegar al play-in. León, por otro lado, depende en cierta forma de lo que haga Querétaro, ya que si los Gallos ganan, los Panzas Verdes tendrían que ganar por 3 goles más de lo que hagan los queretanos. Lo único que les daría la clasificación directa a los Esmeraldas sería una victoria combinada con un empate o derrota de los Gallos, o bien un empate de León en combinación con una derrota de Querétaro. No creo que vaya a ser un partido sencillo, pero por lo que se juega León, creo que serán ellos quienes se lleven los 3 puntos. El siguiente duelo será entre Toluca y Cruz Azul, un partido que podría ser el más parejo de la jornada, donde alguno de ellos podría terminar como líder o segundo en caso de que América gane, o bien, en el caso de Cruz Azul, caer hasta los lugares de play-in. Ambos equipos han estado en una montaña rusa de emociones, donde pasan de dar buenos encuentros a perder de una manera impresionante. Por lo que además de intenso, podría ser muy impredecible, pues no será nada sencillo determinar un ganador, así que desde mi punto de vista, será Toluca quien gana el partido. Continuamos este video con el duelo de Tigres y Tijuana. Los felinos han tenido una campaña que de momentos ha sido muy buena, pero a veces ha dejado mucho que desear. Sin embargo, si quieren asegurar su clasificación directa, lo conseguirían ganando siempre y cuando Pachuca y Chivas no goleen a sus rivales, mientras que una derrota o un empate podría llevarlos a tener que disputar el play-in. Por su parte, Tijuana, luego de ganar sus primeros dos encuentros del torneo, quiere mantener ese buen nivel para darle a su afición al menos esa alegría. Aún así, no creo que haya forma en que los regios pierdan este encuentro, por lo que voy con los locales para este enfrentamiento. El siguiente duelo es entre Pachuca y Mazatlán. Los Tuzos no han tenido el mejor cierre luego de hacer una gran campaña donde incluso llegaron a ser líderes de la clasificación. Sin embargo, su regularidad se puede traducir en que el peor lugar que llegaron a ocupar fue la séptima plaza. Sin embargo, una derrota en esta instancia podría llegar a ser que los Tuzos caigan hasta el lugar 9, lo que podría llevarlos a su peor posición en la tabla justo antes de la liguilla. Aunque una victoria podría ponerlo incluso como tercer lugar. Mazatlán, por otro lado, no le queda mucho por qué pelear, pero podrían llegar a ser penúltimos de la clasificación con una derrota. Al igual que con Juárez y León, pienso que al jugarse tanto, Pachuca jugará con todo y terminará ganando este encuentro. Seguimos en el partido de Atlas y Guadalajara. Los rojinegros no han dado la mejor de sus campañas, pero ante Cruz Azul mostraron por momentos un muy buen fútbol, lo que podría darle un mejor sabor al duelo, el cual será crucial en las aspiraciones de Chivas, ya que tienen que ir con todo por el triunfo, porque en caso de perder jugarían play-in, mientras que un empate los hace depender de 4 resultados para poder acceder a los 6 primeros puestos. Y aún ganando el encuentro, si Pachuca y Tigres sacan un mejor resultado que ellos, inevitablemente Guadalajara jugaría el play-in. Por lo que aún sin tener nada concreto, va a tener la ventaja de conocer los resultados de Pachuca y Tigres. Así que tomando en cuenta eso, creo que su juego irá con respecto a los resultados de sus rivales, pero en mi opinión, al ser un clásico, el rebaño buscaría llegar embalado a la liguilla, y pienso que irán por la victoria ante los rojinegros. Seguimos en el duelo de Santos y Atlético San Luis, dos equipos que ya sin aspiraciones y con una campaña muy irregular, no creo que puedan brindar un gran espectáculo. Y ya sabiendas de que no disputan nada, creo que los equipos se relajarán y será un partido básicamente para probar nuevas cosas de cara al próximo torneo. Por ello, pienso que estos conjuntos terminarán empatando. Vayamos al duelo de Necaxa contra Rayados, un partido que pinta para ser más apretado de lo que pareciera, ya que Necaxa tiene que salir con todo para buscar la victoria, y así llegar a ser de los equipos que acceden de manera directa a la liguilla. Aunque una victoria tendría que venir acompañada de una derrota de Tigres, Pachuca o Guadalajara, mientras que Rayados podría meterse en problemas con una derrota, ya que de estar en cuarto lugar podría pasar a estar en puestos de play-in. Por lo que en mi opinión, estos equipos saldrán a matar o morir y ambos buscarán los tres puntos, donde considero que quien tiene más posibilidades de llevarse la victoria es Rayados. Si crees que los resultados eran diferentes, puedes dejarme tu proyección en los comentarios. Y ya que andas de buenas, apóyame con un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos por Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram o por cualquier red de tu preferencia. De esta manera, puedo seguir con este proyecto. Agradezco mucho tu tiempo y nos vemos en el próximo video. ¡Poio!